Hola amiguitos de Youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo como hacerme like y se necesita un recipiente, diamantina, de color de su preferencia, una brochara, este que es para planchar camisas y ya, vamos a comenzar, ahorita va a llegar mi hermano, pero todavía no llega y vamos a iniciar con la diamantina esperen vamos a ver si ya, mira, ya llegó es que mira, no la abrí, a ver, no la abrí que le vas a seguir echando de mentira ese si ese vamos, ese, ya es que siempre te pasa bueno ya ahora vamos a ver el recital no no, porque no necesitamos recital ah ok mira, ya te pasaste échale más échale más no, no, no no, viejita y le van echando lo que les haga falta si va bien y como siempre ya no espera espera vamos a iniciar toda si si si, verdad si, verdad a ver se ve que está leyendo uuuh que que que, por qué no vas a hacer te manchaste a ver ya casi queda toma jaja jaja que importa manchaste y te vas a manchar cuando lo agarres y no, verdad se supone que tú tienes que échale más que te tiene que quedarte pero ya no hay más no porque ya no tú sigue moviendo ya no parece